En el Parque Nacional Chiripó se encuentra una especie de caracol endémica y única en el mundo, la cual es investigada por funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia. Como parte del proceso, constantemente los investigadores suben a la cima para seguir con los diferentes estudios. Entre los aspectos que han determinado es que donde están estos caracoles es cerca de algunos senderos, por lo que consideran importante que el Área de Conservación La Amistad Pacífico replanifique ciertos lugares de paso de turistas para que la especie no se vea afectada. Esos informes ya fueron entregados. Una parte es una replanificación de los senderos para que los turistas no pisoten el hábitat de los caracoles, para buscar una forma más restringida y más guiada, ojalá con mayor participación comunitaria, para que se vean beneficiados también los pobladores de la zona. Y que a la vez se proteja mejor toda la población de este caracol. Las investigaciones continúan tanto así, que en este momento se encuentran en la parte alta realizando más estudios de este caracol. Un equipo a cargo de Saidet Barrientos, coordinadora del Laboratorio de Ecología Humana y Manejo de los Recursos Naturales de la UNED, con el apoyo de Fran González, Maribel Zúñiga, Carolina Seas, Tomás Alfaro y Sergio Quesada. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre unos moluscos endémicos, eso quiere decir que solamente están allí. Hemos encontrado varias especies, pero nos hemos enfocado en el trabajo de un caracol en particular, que es un caracol petrícula, que vive debajo de las piedras, allá arriba en las zonas más rocosas de Chirripó. Entonces hemos estado analizando, bueno, primero hacer la identificación de la especie y después algunas características de las necesidades que tiene esta especie y de la abundancia y distribución de estos caracoles. Entonces, lo que hemos analizado es que su distribución es bastante restringida, que actualmente la población más grande de este caracol está en una zona que tiene mucha intervención por los turistas. Mucho de nuestro trabajo va enfocado en analizar cómo podríamos hacer para que la actividad turística no perjudique a la especie, que como ya les decía, es una especie que solo vive allí, o sea, en todo el planeta solamente la podemos encontrar allí. El descubrimiento de esa especie se dio hace unos 33 años y las investigaciones se han incrementado en los últimos 5 años. Yo los encontré por primera vez, esos caracoles, hace como 33 años, encontramos que estaba la especie, pero no había sido posible estudiarlos. Hasta hace como unos 5 años empezamos a estudiarlos más detenidamente, montamos un proyecto y hemos estado trabajando todos estos años allí para poder hacer una mejor protección de la especie. La investigadora indicó que la formación del Chirripó la hace única para que se queden en este lugar. Los caracoles son organismos que no se desplazan mucho, ellos se van arrastrando poquito, entonces no pueden viajar grandes distancias. Y la formación que tuvo el Chirripó lo hace como una especie de isla, entonces ellos no pueden comunicarse con otros páramos de otras partes de América. Bueno, Costa Rica tiene el límite norte de los páramos, entonces serían los páramos más hacia el sur. No se pueden comunicar con eso y se generan muchas especies nuevas en moluscos y en babosas terrestres. Entonces, por eso les digo, es una combinación de clima, de la topografía y de la historia geológica del lugar. Los investigadores de la UNED se encuentran en el Parque Nacional Chirripó, continuando con los estudios y esperan bajar por ahí del 22 de octubre.